Con un déficit de precipitaciones durante el invierno, en el territorio maulino se dibuja un crítico escenario para la venidera temporada de riego 2018-2019. Un escenario que preocupa transversalmente al mundo público y privado. Las precipitaciones de este año principalmente han estado bajas en relación a lo normal. Lo normal es que la precipitación sea de unos 600 a 650 milímetros y ahora tenemos un déficit de un 51% de las precipitaciones a la fecha. Y eso al mismo tiempo hace que la nieve que hay en la cordillera, porque hay temperaturas ya que son muy altas, nosotros sentimos ya en el día temperaturas altas pero en la noche un poco más frías, hacen que el nivel de nieve también sea bajo y la acumulación en la cordillera también sea baja. Y la Laguna del Maule, que es nuestra principal reserva de agua, tiene aproximadamente un 26% del nivel total. Entonces eso ya de partida de esta temporada nos va a hacer que tengamos un poco de déficit en cuanto a la distribución de las aguas para los riegos. En relación al riego, esta Junta ya está trabajando con el primer pronóstico de deshielo, el número cero. Frente a eso se ve una temporada bastante crítica. Y con ello estamos haciendo convenios con Colbún y con Enel de ahorros en primavera para poder suplir la necesidad de agua en los meses de enero a febrero y marzo. Construcción de embalses y un manejo eficiente del agua lideran el camino a recorrer para hacer frente a este panorama de sequía que año tras año protagoniza la agricultura local. Y nuestro planteamiento como regante, como gremialista, la verdad que lo único que queda es tomar una política de gobierno, una política de Estado, de hacer embalses. La única forma de solucionar este cambio climático que está ocurriendo hoy día es mejorar a la cuenca de la Chihueno, a Longaví y a Ancoa por el lado sur con dos embalses que se pueden hacer en este caso, que es Longaví y a Chihueno. Y además aquí en la cuenca del Maule ver la posibilidad de hacer algún embalse en la cuenca media o irse más arriba y hacer un embalse superior. Como las tareas que uno tiene en el campo, principalmente es regar, tratar de regar no por calendario, o sea, no una vez a la semana, sino que cuando el cultivo más lo demande. Y no tener, por ejemplo, maleza en los campos, permitir que el agua llegue y que solamente sea para los cultivos. Y al mismo tiempo hacer un monitoreo constante de la humedad que hay en el suelo y de la humedad que necesita la planta y en los momentos específicos. Como parte de la tarea preventiva, el gobierno regional lidera una mesa del agua que aborda la construcción de embalses, tranques y modernización de riego. Y a ello se suman las tareas locales de la Comisión Nacional de Riego. Nosotros nos hemos preocupado a través de SNR de hacer seminarios, de enseñar a la gente. Entonces, ¿nosotros qué hemos ido haciendo? Hemos ido haciendo que la gente tome conciencia e ir ordenando toda esta situación. Los agricultores antiguamente llegaban y sacaban agua. No, lo siento, señor, usted tiene que tener su derecho de agua al día. ¿Cómo lo hago? Acerque esa CNR. Nosotros les vamos a ayudar a través de programas. Que bueno, la Junta de Vigilancia sabe que esta persona tiene tantos derechos de agua, tengo que incluirlo. Con los pronósticos de lluvias para el periodo octubre-diciembre, se podría mejorar el escenario local. Aunque esta opción no favorece del todo a la agricultura por eventuales riesgos de heladas.